El coche que tenemos ahorita es esencial para nosotros. Llevas a tus hijos al colegio o tienes que trabajar. Sabemos que los carros, si buscas un carro económico, pues es austero. Obviamente, si tienes un carro de lujo, pues tiene muchas más cosas y demás. En cuanto a seguridad, mira, la seguridad depende de quién lo conduce. Obviamente, cuando tú estás en alto total y oyes el rechinar de los carros de la parte de atrás, pues te dices, ok, te puedes brincar el rojo. Es una opción. Solo lo piensas, pero no lo hice. Ya cuando sentí el impacto, ves venir el camión. Lo único que hice fue aferrarme al volante, el freno del pie y el de mano, y girar a ver a mi hija, ¿no? ¿Qué está haciendo? Pues estaba distraída. Del impacto, o sea, lo único que recuerdo es que sí me aventó como cinco metros. Y lo curioso es que el asiento, pues ahorita se está viendo a ti, giró 90 grados. Entonces sí pudo haber sido, no sé, a lo mejor no estaríamos haciendo esta entrevista. Pues le agradecemos a Dios porque estamos bien. Y finalmente, pues son daños materiales que de alguna manera, a lo mejor ahorita no resentimos los golpes como tal. Quizás en unos cinco, diez años ya sientas tu cuerpo consecuencia de ese golpe. El me comentó que dice, mira, los carros hoy en día están hechos para chocar. ¿Qué le diría? Pues de hecho, este, pues es impactante el video que tú me muestras. Pues que se preocupen por la, sí, obviamente se preocupan por las ventas, pero también que se preocupen por darle mayor seguridad a la gente que te adquiere ese carro. ¡Gracias! ¡Gracias!